¿Y a Colombia cómo lo ves? Complicado, Colombia va a tener la presión ahora frente a Brasil y tendrá que cerrar frente a un Perú que tampoco se la pone fácil. El clásico siempre de nosotros los colombianos es con Venezuela, un equipo que se crece y bueno, menospreciaron al rival y ahí están las consecuencias. No definieron el momento que era y ahora van a tener que sufrir frente a una Brasil que nos eliminó del último Mundial y frente a un Perú tratar de sellar la clasificación a la siguiente. Pero llama la atención que por lo general siempre los candidatos no empiezan de la mejor manera. En un torneo corto creo que lo importante es ganar o sumar de cualquier forma. A medida que va pasando los partidos el equipo se va encontrando y recordemos que toda la mayoría de los jugadores, tanto de Argentina, de Colombia y las selecciones importantes juegan en Europa. Entonces su línea de rendimiento ya viene en descenso porque es el final de la temporada y como se dice están con lo justo y con lo que les queda para un torneo tan importante como este. El debut siempre es lo más difícil. Esperemos que ya se han quitado la presión de encima y ahora sí comenzar a ver buen fútbol.